Omar Claros, el presidente de la Federación El Trópico, el día de hoy ha dicho claramente que se tiene que hacer justicia con los compañeros que fallecieron en defensa de la democracia durante el 2019. Omar, claro, ha pedido investigación para dar con los responsables. Hoy los familiares están pidiendo justicia. El gobierno de facto que no se sienta perseguido por lo que único que se está buscando es hacer justicia con todo lo que ha ocurrido. Hoy Omar, claro, se está haciendo la invitación. Está haciendo la invitación para el día 28 de noviembre donde se va a festejar junto al lado del expresidente Evo Morales. Vamos a escuchar la declaración de que dio respecto el siempre polémico Omar Claros. Muchas gracias a todo el país. Saludar a los nueve departamentos, a nuestras organizaciones sociales, Pacto Miguel, a la Centrada Obrera Bolivia, también a nuestros comerciantes, transportistas de todo el país de Bolivia. Y primero queremos decir también, gracias a la CIDH, que va a hacer en Bolivia la justicia, la investigación, pero también nosotros como movimientos sociales confiamos en la CIDH, que es una organización, siempre ha sido muy importante para nuestros bolivianos y bolivianas también, que han perdido las vidas. Y también los procesados, los heridos, tienen que investigarse. En Bolivia ha pasado masacres en el siglo. ¿Y quiénes son los responsables? El gobierno de facto. Y ese gobierno de facto, el pueblo, ¿qué pide? La justicia. Por eso hemos luchado todos los movimientos sociales, buscando la justicia para todos. Por eso quiero decir, quiero recalcar al CIDH, lo más importante, Bolivia confía, que haga la justicia la verdad. Y por eso nosotros, ¿qué hemos dicho? Como gobierno, también como movimientos sociales, que no digan persecución política. Por eso está neutral y que va a investigar. Ese periódico masacre ha sido en Bolivia. Por eso quiero decir a todos los bolivianos, tanto en Yapacaní, Sincata, Puente Huayén, Sacaba, Cochabamba, los familiares de los heridos, fallecidos, detenidos, tienen que investigar a los responsables. También queremos decir, el gobierno de facto no tiene que, por eso, nosotros queremos bien claro, hemos dicho, ellos nos descienden, entre ellos se han disparado. Esa es mentira. Pero ahí están los culpables, los responsables, que se investiguen. Y también no podemos decir plazos, pero el pueblo pide la justicia. Tiene que ser la justicia para todos. Y por eso el gobierno de facto, que no se sienta ese campo, que es persecución política. Lo que han hecho a la gente humilde, han masacrado en usidios. No ha sido represión en Bolivia, ¿no? Por eso. Y segundo, quiero decir, una gran concentración. El día 28 de noviembre, en el estadio UCAR, invitamos a los nueve departamentos, la Federación Tropio de los 28 Centrales y también a la 6 Federación Tropio de Cochabamba. Va a ser lo más importante. Primero, va a ser el triunfo el 18 de octubre. Día democrática, hemos recuperado la democracia, el poder, a la cabeza de nuestro hermano Lucho y David. Y segundo, la llegada de nuestro gran líder, de los humildes, nuestro hermano Presidente Morales. Y va a ser un festejo, ¿no? Y también queremos decir que escuchan los fascistas, racistas. Por eso el pueblo aquí ha triunfado y también nuestro líder está con nosotros. Pero lo más importante de nosotros, nuestra responsabilidad, es cuidar. Por eso, para eso, estamos nosotros con momentos sociales, con fuerza, una gran concentración, con nuestras banderas y también nuestras bujailas. Y también, desde aquí, desde el Tropio de Cochabamba, la fuerza, la unidad a toda Bolivia a nivel internacional. Por eso, queremos decir a todos nuestros afiliados, esa conciencia del pueblo boliviano se ha tomado en Bolivia. Por eso, todos mis compañeros muy contentos, muy felices, de los nueve departamentos, hay que estar unidos, la unidad a la fuerza de los movimientos sociales. Muchas gracias, muchas gracias.